El marido El marido Aceptan los abdominales Ya sabes Una locura en la vida Caramba Miércoles Habiendo una moto ¿Pero con medio o sin medio? Sin medio Al borde de la hipotermia Mierda Estoy calientísimo Al menos soy yo Al borde de la hipotermia Vamos Jesús Ten cuidado si te caes ¿Si? Vamos con medio Le está haciendo trampa Le está haciendo trampa Vámonos Corre, corre Me diste el idea Así, así, así No teníamos un dolor así Mierdol, chavo Vale Corta, corta, corta Corta Creo que Me dio los pies Corta No entiendo, no entiendo ¿Ya? ¿Ya? ¿Pensan que esto es un nacional geografía o qué?